Bienvenidos a un nuevo encuentro de café. ¿Cómo están? Hoy nos acompaña el showman de todos los tiempos, el señor Rubén Boyer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí contigo y por supuesto con toda la audiencia. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias también por haber aceptado la invitación con estos días fríos, que está bravo moverse. Es un honor. Valiente y vino. Es un honor. Bueno, vamos a arrancar ya a conversar un poquito. Muchísima gente ya te conoce. Tenés una vasta trayectoria en el medio artístico. Pero para aquellos que no, que recién te están descubriendo, contales un poquito cómo iniciaste como cantante en Carnaval y un montón de facetas. Sí, en el año 1977 empecé en Carnaval. Me acuerdo con Humoristas del Betún, un conjunto que era muy nombrado en aquella época, muy famoso, el conjunto Humoristas del Betún, como humoristas. Hice 77, 78, 79, fui a Los Adam, 80 y 81, que estaban como humoristas al principio y después pasaron como parodistas. Paralelo, en el año 80 empecé con la música, pero no acá en Uruguay. Profesionalmente empecé en Argentina, con Panchito Nole, en un programa que se llamaba Rumbo a la Fama, Canal 9. ¿Estabas viviendo allá? No. Mi hermana, por parte de padre, vivía allá y fue la que hizo toda la conexión, porque vivía a media cuadra de Panchito Nole y habló de que tenía un hermano que era cantante, y bueno, lo quiero conocer y ahí fue que viajé yo, en el año 1980, en agosto, casualmente. En agosto me acuerdo porque siempre festejó el aniversario de la música como cantante en el mes de agosto. Y bueno, después vine para acá, había muchas peñas en aquella época, tocaba la guitarra, en aquella época no había amplificación, tenías que cantar para que la gente, si era un boliche o una cena show, hiciera silencio, porque no había micrófonos, no había parlantes. Claro, claro. Tenías que tener un bozarón para que escucharan, ¿no? Y bueno, hice muchos años, estuve como hasta el 91, donde empecé con la orquesta de Mouro Maquieira, tuve cuatro años y medio, y después tuve mi bandita y después también empecé como solista desde el año 97. Paralelo antes, sacaba el conjunto de los duques en carnaval desde el año 1991 hasta el 2003, que estuve en el conjunto de carnaval Los Duques, ¿no? Y bueno, hice de todo un poquito, trabajé en teleteatro también en Argentina en 1985. Me acuerdo que me hicieron una prueba, tuve como un examen que digamos que hacían allá en Argentina, en Canal 11, un programa que se llamaba Entre el Cielo y la Tierra. Trabajaba Oscar Martínez, María Barner, Soledad Silveira, yo hacía de doctor. Fueron algunos capítulos nada más, después se podía haber dado, pero me tuve que volver para Uruguay, entonces no pude seguir con eso, que a mí me gustaba. Bueno, pero que te quiten lo bailado, ¿con qué elenco? Sí, conocí a Ricardo Darín también, conocí a Facundo Cabral en aquella época, mismo en el año 85 todo, porque andaba mucho de boliches en boliches, como hacía la canción de Los Náufragos, y de canal en canal, ¿no? Porque estaba mucho en la televisión allá. Es otro campo. Claro. Es otro campo. Es otro campo que yo me hubiese gustado haber nacido en otro lado, no reñigo de mi país, pero en ese sentido sí. Bueno, pero tuviste una muy linda experiencia. Ya tenemos saluditos a Wilwood Store y a Cife, bienvenidos. ¿Cómo arrancaste con el canto? ¿Con el canto...? O sea, desde chico cantabas... Sí, sí. Yo empecé con la guitarra, mi papá era músico, tocaba violín, tuve una orquesta muy conocida de las personas mayores de tango, se deben acordar, de Puglia Pedrosa, era violinista mi padre, después tuve una orquesta él, veterano de 900, y a los ocho años yo empecé a tocar la guitarra, mi padre me regaló la guitarra, que todavía la tengo, una guitarra Piedrini, y bueno, y la primera vez que el otro día recordando, porque hay cosas que a veces uno se olvida, ¿no? Que yo canté en vivo, fue increíblemente con la orquesta de mi padre, pero no porque me llevó para cantar. Fuimos a la calle Santa Lucía, el club de pesca Belvedere, y había una comida, la orquesta de mi padre tocaba ahí, yo lo acompañaba muchas veces a los bailes y a los lugares que iba mi padre. El pantalón corto estaba yo, me acuerdo que tenía, creo que 10 años, 11 años, no me acuerdo, y tocó una vuelta, y a la segunda vuelta, como anécdota, me dice mi padre, ¿te acordás el tema que le dice a tu madre? Y me dijo, no me olvido nunca. Y yo, sí, papá, sí me acuerdo, pero yo pensando que merecías, bueno, ahora lo vas a cantar. Y me empecé a temblar las piernas, ¿te imaginas? Porque nunca había cantado en público, y bueno, fue la primera vez que, mi padre falleció yo teniendo 13 años, ¿no? O sea, fue la primera vez que cante en público, y después de ahí, por supuesto, hasta ahora, ¿no? Ahí te gustó, ahí te diste cuenta que, bueno, el nervio inicial y después gustó, te sentiste cómodo, dijiste, esto es lo mío. Pero no me había avisado, nada, mirá que vas a cantar, preparate la letra, porque yo podía decir que la sabía, pero en la memoria podía fallar. Pero no, la gente me acuerdo que aplaudió, porque claro, era un niño yo, ¿no? Cantando con la orquesta, y bueno, ahí mi padre dijo que era la primera vez que cantaba, que esto no estaba pensado, lo hizo cantar porque era un almuerzo del club, ¿viste? Creo que aniversario del club era. No me acuerdo mucho, porque tenía, ya te digo, 10 años, 11 años, no me acuerdo. Era algo informal. Sí, 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 pero bien, muy lindo, muy lindo. Pero está, he hecho muchas cosas distintas en la música, ¿no? De hacer comerciales también en televisión. Que te seguimos viendo, bastantes comerciales, bailando, súper contento. Sí, sí, te vemos. Sí, tengo, hoy por hoy, tengo 22 comerciales. Soy mucho de la estadística, guardo todo, escribo todo, todas las cosas que voy haciendo, las voy escribiendo, por si hoy o mañana pierdo la memoria, tengo todo apuntado, ¿viste? Bueno, está, pero lindo, lindo. A mí me gusta todo lo que es actuar, cantar, todavía. Tengo muchas actuaciones en mi haber, porque también las voy sumando, desde que empecé profesionalmente. Y bueno, ahora estamos parados, lamentablemente, pero, este, con ganas. Igual seguimos haciendo videos, videos click, haciendo letras y música. Seguimos haciendo canciones para, para otros cantantes, haciendo pistas. Y bueno, y algún video click y otro. Sí. Ahora no está parado. Un poquito antes de terminar, vamos a cerrar con Amigos para Siempre, pero le dejamos para el final. Va a ser la frutillita. Fue el último video que hice. Que la verdad, cuando yo lo vi, me encantó, me gustó como estaba armado, y fue emotivo. Esa cantidad enorme de artistas uruguayos, todos juntos. Sí, tiene un porqué. En el 2005, yo festejaba mis 25 años en la música, ¿no verdad? Y yo hice de todo ese disco, que eran 18 temas o 20 temas, no recuerdo bien el disco de los 25 años en la música, yo quise hacer un video para que me quedara, para mí de recuerdo, cantando con todos los que iban a cantar el tema ese, me han venido a saludar el tema tropical. Entre ellos estaban Carlos Goberna, Gerardo Nieto, Aldo Martínez, Miguel Ángel Munir, Orlando Pá, Beto Núñez, Aldo Martínez, Chato Arizmendi. Y yo no sabía en esa época todavía sumarlo a YouTube, a subirlo. Lo subió un amigo. Y bueno, tenía no sé cuántas visitas. Después no lo vi más en YouTube y digo, ¿qué pasó? ¿Vos lo sacaste? Me dice, sí, lo saqué. Ah, no, yo ya sabía ponerlo, lo subí de vuelta. Hoy por hoy ando por los 41.000, 45.000 visitas. Para Uruguay es muchísimo. Claro, pero nunca le di bolilla, lo subí porque era mi gusto de que la gente vira los artistas nuestros. Después, un día en su day, en la Sociedad Uruguaya de Intérprete, no me olvido nunca, Sergio Saquieres, músico, tecladista y cantante, él me pide, dice, che, qué bueno que está el video con los pleneros, tenés que hacer uno con los charangueros. Bueno, cuando me venga la musa. Pasó tiempo. Y en el año 2018, 2019, creo que fue más en el 2018, hice con los charangueros un video, después hice con los mejores voces de Murga, para mí entender, e hice uno con los tangueros, también, para mí entender las mejores voces. Entonces, este tema que estás hablando vos, amigos, para siempre, fue cerrar un ciclo con un broche de oro de tres charangueros, tres pleneros, tres tangueros y tres murgueros. Y bueno, y como que no había discriminación entre los artistas de distintos géneros. Esa era la idea, fue el motivo. Y bueno, nunca tuve un no, siempre tuve un sí, siempre vinieron, hicimos todo, lo que es la música, la edición de filmación, la filmación, todo lo hicimos a pulmón. Salió espectacular y yo sé que tiene mucho respaldo a muchísima gente. Gusto, gracias a Dios. Le gustó, y bueno, en la medida que lo vayan conociendo y se vaya difundiendo más, no hay que hablar. Tenemos saluditos de Anilu Armas y Cecilia Sánchez, un beso grande. Con respecto a lo que, vamos a, yo voy para atrás y para adelante, las entrevistas. Con respecto a los... La verdad que es un encuentro de café, está muy rico. Es la idea. A los comerciales. Ahora ya me imagino que te llaman directamente, que no tenés que ir a hacer un casting, presentarte, pero al principio, ¿cómo llegaste? El casting tenés que hacerlo igual porque es el director del comercial que dice el sí o no de la persona que le sirve para su comercial. ¿Cómo llegué? Mirá, yo te voy a explicar. Yo había empezado como modelo publicitario y después dejé y después volví en el año 2009 con la agencia que hasta ahora estoy con la misma, pero antes yo estaba con Raquel Bonifacino que era una modelo muy conocida. Mi maestra. Ah, fue mi profesora. Bueno, mis primeros comerciales yo lo hice con con ella, pero la secretaria de ella era amiga mía de la época de ya la adolescencia que digamos, ¿no? y un día me encuentra y charlando de todo un poco me dice que estaba trabajando con Raquel Bonifacino. Ah, mirá que bien. Che, dice, vos, ¿no querés ser un modelo? Digo, no, yo de andar en la pasarela caminando y mostrar la ropa. Entonces, no, a mí no me gusta eso. Le digo, no, no. Y dice, no, pero mirá que hacen también publicidad en televisión. Ah, eso sí me gusta, le digo, eso sí. Bueno, trae una foto la que vos puedas y yo tengo una. Entonces enseguida la semana me acuerdo fue la tómbola y ahí empecé con propaganda que hoy por hoy llego 22, pero la mejor fue la de 2014 para el Mundial de Brasil que ahí lo hice con Sergio Gorsi y hacía de gorsiño, como que imitaba a Gorsi como periodista brasileño, pero un chanta era, ¿no? Y este, pero va, pasé muy lindo, muy bien, fuimos a Brasil, se filmó todo en San Pablo, fueron tres días, este, me dio mucho trabajo también porque la gente me conocía por esa propaganda, la pasaba muy seguido y cuando yo en ese momento iba a los boliches para actuar, mucha gente ya me abría las puertas para conseguir trabajo, ¿viste? Claro, lógico, es una vidriera espectacular la televisión. Y bueno, y esa fue una de las propagandas que más te digo, tengo anécdotas de gente que se bajaba del taxi, el chofer con la gente para sacarse una foto, ¿viste? Como en Uruguay, ¿viste? Acá en Uruguay es así, ¿viste? Ven que alguien salió en televisión y ya se quieren sacar una foto, pero fue una época muy linda en Uruguay. Ese casting yo me acuerdo porque pregunté, nunca pregunto cuánta gente van a un casting, ¿viste? 189 personas hicieron ese casting para Gorcinio. ¿Mirá? O sea que esa vez tuve suerte, no soy un tipo de mucha suerte, pero esa vez tuve suerte, de 189 fui elegido para hacer esa publicidad. El tema que no va en que sea bueno o malo o que sea más lindo o menos lindo, sino en que justo estés dentro del parámetro de lo que están buscando. Claro. Que vos se ve que calzaste perfecto. De repente no sirven para como decís vos, no sirven para lo que quieren. Igual se siguen haciendo casting, por más que uno sea conocido dentro de todas las agencias de publicidad, las castineras y de todos los directores que hacen la filmación, igual se sigue haciendo casting porque el director son distintos cada filmación que hacen de la publicidad y ellos saben si eligen o no y además el empresario de la publicidad que vas a hacer. Tienen que presentar primero el casting que vos haces y dices a mí me gusta este, a vos te parece bien y ahí empiezan a elegir. Y bueno, va todo un proceso, te llama tu agencia la que me representa, vos vas al castinero de hacés el casting, ahí tienes que pasar por el director de filmación y después por la empresa y después te llaman para hacer la... Ustedes se pensaban que era fácil, que era voy, me presento, ya quedo, hago el comercial. 22 comerciales llegué, gracias a Dios, 22 comerciales. Y ahora el último que está sonando en la tele. Está saliendo, por supuesto. Que si lo hubiesen pasado entero está más simpático la propaganda esa, lo que pasa es que lo cortaron, pero está muy buena entera la... Está igual en YouTube, ¿eh? Ah, lo voy a mirar entonces. Normalmente sale entera el primer tiempito y después ya se ajustan a los 20 segundos. Claro, claro. Normalmente es eso. Tenemos más saludos a Alicia González, Giovanni Cartategui, Mari Valverde. Es súper interesante y bueno, como decías tú, es una vidriera y es un lugar donde te van a ver masivamente y a partir de ahí por supuesto que te abre puertas. Claro que sí. Hoy por hoy también están filmando gente por lo económico, gente de afuera del país que vienen a filmar acá, ¿no? A buscar actores acá, o sea, gente de publicidad de acá en Montevideo para llevarla para Argentina o Venezuela o Colombia yo filmé un año hasta para Estados Unidos hablando en inglés. Tuve que aprenderme a hablar en inglés para Estados Unidos. ¿Sabés hablar o lo hiciste por fonética? No, no, no. Yo, me enseñaron en el momento lo que yo tenía que decir. Ojo, cuando yo viajo fuera del país tengo el inglés ese por palabra, no una oración, un ejemplo. Por favor, me das hielo. Digo, please eyes. Ya está. No tengo una oración. ¿Me hago entender? Está perfecto. Eso es lo principal, lo principal. Pero inglés no, inglés no, me tuvieron que enseñar como también, mirá que en portugués también, cuando hice ese gorzinho en Brasil, no me dieron, no me dieron letra. Lo único que tenía que decir es lo mismo que decía Gorsi acá, que era muy conocido, estamos a siete partidos de jugar la final del mundo, pero en portugués. Y este, bueno, yo hacía una especie de portuñol para que, como para que me entendieran, decía yo, pero era porque no sabía hablar en portugués. Y este, y bueno, pero no me dieron nunca, tenía que hablar yo, que dijera lo que dijera, lo que quedaba, quedaba y lo que no les gustaba, lo sacaba. Claro. Pero nunca me dieron un libreto, siempre me dijeron que hablara, me dieron una libertad tremenda. O sea que todo lo que está hablado ahí fue inventado por mí. Y bueno, eso es más divertido y sale mucho más natural a veces y sobre todo en otro idioma. Es lindo, es lindo, viajamos a San Pablo, hotel, cena, no, todos esos lindos, todos esos lindos. También es lindo recibir todos estos mensajes de Claudia, Alicia Mugues, Mario Barrio, Fernando Olivera, espectacular, estamos recibiendo todo, vos decías, ay bueno, capaz que alguien saluda. Capaz que ni se te saludan estando yo, decía yo. Montones, montones, todo el tiempo, por suerte. Claro. A ver, que me están escribiendo, vamos a, ya que es vivo, vamos a hacerlo vivo, en serio. Claro. El alcance en este momento es 13.000 personas. 13.000 personas. Aunque ustedes no lo crean. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones a la conductora del programa y a todo su staff. La verdad que cada día se va uniendo más gente, somos más. Te felicito, te lo merecé, te lo merecé porque siempre estás buscando algo, creando algo para, porque eso es importante, está bien. En algo coincidimos los dos, que es el tratar de difundir, al artista o al uruguayo, en mi caso, no solamente artistas, a los uruguayos en general, en cada uno en su área, que sean más conocidos, que puedan contar qué es lo que hacen o contar aspectos de nuestra sociedad que muchas veces no conocemos y que es súper importante. Y vos con los artistas haces eso, estás permanentemente creando, haciendo videos, mostrándolos, que es muy valioso. Y ahora tengo uno último que homenajeo a, que lo vamos a hacer esta semana que viene, ya te doy la premisa, Miguel Ángel Munil, la sujita para el café y Chico Martín, que cantó muchos años en Maracay, ahora está en Antillano. Yo le hice una letra a los dos, a dos grandes voces se llama el tema y lo vamos a cantar los tres. Bueno, le hice varios homenajes, a Canario Luna también, yo canté con Canario Luna, Pasión Murguera, le hice a, bueno, a mucha gente del ambiente de la música, ¿viste? Canté con 68 artistas nuestros uruguayos y músicos, 50 y pico de músicos distintos que ya te estoy diciendo que varias veces tocaron algún tema en distintos temas el mismo, ¿no? O sea, son 50 y pico pero han estado en varias reproducciones, ¿no? Claro. Y cantar también, tengo casi 70, 70 y pico porque ahora se sumó cuando con esto que no había, ya había cantado Mariel Barbosa, ¿viste? Mariel Barbosa cantó conmigo. Divina Mariel. Ya habíamos hecho también un Recuérdame, canté con el Fata en un dúo con Chico Martín hace tiempo, con Nelson Pino, con Olga del Grossi, sí, canté con mucho, no me puedo quejar. Bueno, ya que me decís que un portuñol, un portugués a la Rubén, vas a tener que saludar a Mari Valverde desde Salvador Bahía, Brasil. Está hablando con Sandra y Rubén, Mari Valverde desde Salvador Bahía. Un saludo para usted. Quedamos bárbaros. Muchas gracias por estar. ¿Viste? Internacional también. Pero qué nivel, qué nivel el programa, qué nivel. Sí, totalmente. También tengo que saludar a Merchu, que está en España, a Yair, que nos ve también, desde Panamá, Fernando Olivera, que lo nombré hace un ratito, él está en Estados Unidos, es uruguayo, pero está viviendo allá. Tú tenés que conocerlo, porque viene él bastante a Uruguay a hacer programas de carnaval, ahora está por allá, pero ya lo vamos a tener en algún momento nuevamente cubriendo el carnaval uruguayo. En el 2000 estuve por allá, hermoso, me trataron muy bien. ¿Por dónde estuviste? En Estados Unidos, me llevaron a las colonias uruguayas, a actuar en el año 2000, 2001 estuve en España y Suecia, que me llegó, hoy por hoy lamentablemente fallecido, el Pepe Veneno de la Soberana, estaba en Suecia, y estuve en Madrid, Valencia, Alicante, y en Estocolmo, Suecia, en el 2001. Y ahora en el 2019 estuve en Argentina, que fui a actuar a dos bolichas allá en Argentina, que volvía, justo vino la pandemia y volvía de vuelta, pero este, es hermoso cantar en otros países con la gente que hace muchos años que no está en el país. Ah, es una emoción tremenda, ¿eh? Mirá que es fuertísimo, fuertísimo. Bueno, se ve las lágrimas y todo de la gente cuando, además, ya te saludaste con el enemigo que tuviste acá. Estás allá y te saludaste también, viste, porque es otro país, estar con tus compatriotas. A mí me gustó mucho haber cantado. Bueno, ahora tengo la posibilidad de volver, si termino la pandemia, a Miami y a España de vuelta, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Esos viajes fueron todos solistas? Tú solito, no fui con nadie más. Sí. Como solista tuve más suerte que con las bandas. Aunque con Mauro Maguiera, que era una orquesta de tango, pero cantaba candombe moderno, yo me acuerdo, hacíamos salsa candombe, recorrí todo el país, porque tocó por todo el país, Tacuarembó, en Salto, en Maldonado, en 33, Artiga, nos fuimos por recorrer Uruguay como uno más. No digo todo Uruguay, pero muchos departamentos. Pero sí, es lindo cuando te llaman de otro país para que vayas. Me ha llamado varias veces ya, mirá que me ha llamado varias veces. Lo que pasa es que tengo para ir a Argentina también a actuar de vuelta, pero lo que pasa es que con esto está difícil. Ya te van a venir todos los llamados juntos y a ver cómo haces. Espero que no seas más viejo cuando me llamen. Más saludos, Raúl, de Armas Model, Leo Croce, y en un momentito, nada más, ya en tres minutos, vamos a hacer un cortecito. ¿Cómo no? Sí, para dejarte descansar un poco porque te tengo así hablando permanentemente, hasta en portugués te hice hablar, imagínate. Ya nos vas a contar entonces sobre tu trayectoria, contarnos un poquitito más de carnaval y proyectos que conociéndote debes de tener una lista así de cosas para hacer, de más videos, de más artistas. Siempre hay cosas. Totalmente. Si están ya prontitos ahí en controles, hacemos una pausa ahora. Saludo a Soy Stefi también. Y bueno, seguimos con más Encuentros del Café, pero no se vayan porque es muy importante lo que van a ver ahora. La mejor opción, nada mejor, sin comparación, es segura. Cortina es Cortiluz, también reparamos, también lo asesoramos, nos ocupamos de su seguridad, si necesita tranquilidad. Cortiluz, si necesita calidad, Cortiluz, Cortiluz, protege su inversión. Cortiluz, no, nada más, ni a o casa rey compra oro y joyas antiguas pagamos más por sus anillos cadenas y pulseras somos la mejor opción para sus relojes y objetos de arte llaman 2 901 27 66 o por whatsapp 0 9 28 88 222 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Tenés algún pendiente o de haber Arreglado a X conjunto A tal persona Haber cantado con alguien que capaz que en este momento No está con nosotros Sí, mirá, yo te voy a decir algo que hace poquitito, muy poquitito Cuando hice la canción con Con las mejores voces de Murga, que se llama Grandes Voces de Febrero Yo la había invitado a Carlitos Prado Y Carlitos Prado quería venir Yo te voy a buscar, le digo, porque él estaba medio enfermo Yo te voy a buscar y vos venís y cantás con nosotros Me llama el hijo y me dijo que no Que no lo dejaba venir Estaba muy enfermo, que no saliera Y ahora me enteré que falleció, me hubiese gustado Que hubiese estado en el video conmigo Me hubiese encantado Carlitos Prado Pero después, por lo menos los referentes Y las personas amigas Porque no solamente porque son cantantes También son amigos He grabado con casi todos Pero con Carlitos Prado me hubiese gustado Haber grabado Hace poco quería grabar con Chato Ambrosio Y Chato Ambrosio estuvo en este Amigos para siempre Después con los del tango Por lo menos a mi entender Los que más me gustan y los que son más referentes Estuvieron todos en el video Así que no No tengo ninguna Hoy por hoy que yo recuerdo No tengo ninguna Ningún debe, ningún pendiente Ningún debe, no, no, no Gracias a Dios He grabado con todos Y por lo menos estoy hablando Con todos los que yo quería grabar Con los que yo quería grabar Después hicimos un video Pero con celular En pandemia misma Con varios cantantes de La Tropical acá Que me mandaron el coro grabado en su video Hicimos una canción mía Letra de Música Que está entre ellos Pablo Cocina El Gucci Pablo Sicari Que cantaba en Monterrojo Fata Delgado Miguel Cufo De La Caribe Hay varios Ah, Lito Creo que salió con ustedes Sí, Lito Díaz Sí, salió un par de años con nosotros También Está en un video Que era una canción mía Que no recuerdo Hoy por hoy el nombre Como era el título de la canción Tengo 257 canciones mías No, letra y música Para acordarte de todo Y a veces no la recuerdo Sí Pero está Me he cantado con todos No sé si De aquí en adelante Me gustaría cantar con alguien No, la verdad que no No sé En este momento no No estoy pensando en eso Tenemos más saludos Amiradores de toda mi vida De toda mi vida Que yo fui fanático Tengo toda la discografía Puedo decirlo a boca llena Tengo toda la discografía Y uno fue Cacho Castaña Y canté en el Teatro Avellaneda Con la banda de Cacho Castaña Estando Cacho Castaña Eso para mí fue Impresionante Por Dios Lloré cuando falleció Como si hubiese sido familia mía Porque yo tenía una gran admiración Por él Una gran admiración Cacho Castaña Además tuvimos en Camarines Hablaba Él cuando vino acá al Teatro Verano Me llamó el guitarrista Rubén Estamos en el Teatro Verano Te estamos esperando Ya había agarrado mi estado Con toda la banda yo Fui al Teatro Verano Que estaba Cacho Castaña Que actuaba Fue la última vez que actuó Que estaba Adriana Varela también Y fui a Camarines Y nos saludé ¿Qué hacés Cachito? ¿Cómo andás? No sé qué Y estuvimos largo rato Hablaba charlando Con él Una onda bárbara Y después Tuve la oportunidad De ir a Alemania A los uruguayos también Y ahí conocí A un cantante De la época De mi adolescencia Que yo era fanático Del conjunto Smoky Que se llama Chris Norman Smoky Capaz que no te recuerda Ahora el nombre Pero las canciones En la noche La nostalgia Son muy Muy escuchadas Como aguja Y alfileres Una Y bueno Tuve con A pasitos de Chris Norman Y me saqué Las ganas Eran las dos personas Que yo me hubiese gustado Conocer En persona Y lo pude lograr Ahora es lo más común Que estamos todos Con el celular Y enseguida Foto, foto, foto Antes no pasaba Pero Tratabas de De tener un registro De que te quedara Como tú Tienes un registro Una foto Una foto Alguien que nos grabe No sé Algo Cacho Castaña Tengo el video Cuando me saluda Para mis 50 años Y tengo fotos con él No sé cuántas No sé cuántas tengo Con Cacho Castaña Y estuve Ya te digo Me saludó En el Mar del Plata En el Teatro del Mar del Plata Que estaba En aquella época Nito Artaza Estaba Flavio Estaban en ese teatro Yo fui Me llevan a entrar Ahí Gracias a Dios Y bueno Y estuve con Cacho Y le dije Que me filmara Un saludo Para los 50 años Y me saludó Como me saludaron Muchos artistas De acá también De Uruguay Pero yo quería Tener el recuerdo De Cacho Saludándome Y tengo Un video Charlando con él Y todo En los camarines Me filmaron Cuando yo estaba Charlando con él De Aves Perdidas Ay que lindo Hermoso Nacimos Siempre me quedó Un dicho Que me dijo Nacimos Y tenemos El mismo río Como dijimos Lloramos las mismas penas En el mismo río Y nacimos en distintos lugares Como Argentina Y Uruguay Fue un dicho así Más o menos Que no lo recuerdo Pero está en el video Cuando lo dice Y tengo un gran recuerdo De él La verdad que Era una gran persona Una gran persona Muy humilde Un tipo de barrio Hablaba de fútbol Como te estaba hablando De música Como estaba hablando De mujeres Pero Notable Era una gran persona Porque ahí está La humildad De los grandes Totalmente Para mí Yo Los cantantes Como los artistas Todos tienen que tener Esa humildad Si ya te la creíste Ya Al otro día Podés caer Totalmente Ahora se te voy a hacer Otra preguntita Con respecto a eso Tenemos el saludito De Ale Carro De Alexandra Vila Que hace el tributo A Gilda Una divina Y Kimer Piro Totalmente Mucha gente Que nos acompaña Por acá Los nombres Nombres raros ¿No? Si porque lo que hacen Es no poner el nombre Real O juntan nombre De apellido Se juega un poquito Con eso A veces para mantener Un poco El anonimato El anonimato Muy bien Le mandame un abrazo Todo Vos que estuviste Sobre todo De los dos lados Del río de la plata ¿Hay mucha diferencia En los artistas De un lado al otro En cuanto A idiosincrasia A creérsela o no A ser más vivo ¿Pasa? ¿O hay de todos De los dos lados? El porteño ya En la época Cuando yo Era más joven O sea en adolescencia El porteño Siempre estuvo Esa creída ¿No? Hay también Otros que no Pero la mayoría Ya los conocíamos Por Que eran creídos Porque siempre El porteño Siempre Ya los tenemos Nosotros mismos Como que son agrandados ¿Viste? Pero hay mucha gente Que no Ahora Que tenés muchas posibilidades Y te dan mucha vida A los mismos argentinos A los uruguayos Porque los argentinos Quieren más A los uruguayos Que de repente Que los uruguayos A los argentinos Pero Que te dan vida Y en buena En buena manera Te pueden ayudar Ah Lo reconozco El cien por cien Vos imaginate Que yo estuve hablando Me acuerdo No me olvido nunca Con el representante En Cachos Castaño Pagar Y es muy alto Y es muy alto el precio Es muy alto el precio Y allá no En Argentina No te cobran Por pasarte los temas Es una diferencia Gran diferencia Sobre todo Cuando el artista Necesita Que se conozca Su música Su obra Porque si no Nadie lo va a comprar Y mismo Tiene que difundirse Para que los puedan contratar Para hacer un toque Un recital Lo que sea Agradecido Youtube y Facebook Porque vos podés Poner tus canciones ahí Y no tenés que ir a la radio Este Es lamentable ¿No? Porque A veces que han pasado Temas míos en la radio Fue porque lo pasaron ellos Pero yo Pagar a una radio Para que pasen temas míos Nunca lo hice Ni lo hago Ni lo haré No, no Porque el artista acá Ellos tienen que promover El artista Si vos le decís Bueno, tal No lo pases No lo pases ¿Qué canciones pasan? Si tienen que Pagar No pagar a nadie No paga a nadie ¿Qué canciones pasan? Tienen que pasar canciones igual Si tienen un programa de radio Claro, sobre todo Los programas que son de música No sé, un programa de música tropical Sobre todo Si no pasa la música tropical Es lamentable No tiene material No va a poder hacerlo Es lamentable Yo sé que cada uno Tiene que vivir Pero tienen sus publicidades Y el artista Casualmente está tratando Lomo a lomo Conseguir un espectáculo Poniendo su música en la radio ¿No? Haciéndose difundir Pero es verdad Mirá que lo que te estoy diciendo Es verdad Ya te da Te la reciben El audio Y te lo ponen Todos los días Impresionante Y yo le digo Vos acá ya tenemos Y mirá que Se paga caro No te imaginas Estamos hablando Más de 10 palitos Más de 10 palitos El tema Hoy por hoy ¿Cómo lo generas? Porque hace años Ya sabía que eran 10 Así que imaginate Hay que generar ese dinero Hay que tocar muchas veces Y vender Ya también Hay ciertos artistas No todos Que hoy por hoy En programas de radio Que vos escuchás No todos van a grabar A un estudio de grabación A veces grababan De los bailes Sí, también De los bailes Grababan Y sonaba lamentable Porque no tenían De repente Para grabar Pero está Cada uno Con sus cosas Yo no Yo no lo haría Yo no lo haría Yo no lo haría O sea Capaz que soy De la otra De la otra era Yo no lo haría ¿Viste? Porque claro ¿Viste? Porque suena Distinto en un baile Que en un estudio de grabación Ah, nada Claro Y bueno Y eso lo hacían Poner en la radio ¿Viste? Por algo en el estudio de grabación No es Toco una vez Quedo y afuera Se graba, se graba, se graba Se masteriza Se prolija Se ven los volúmenes Que la voz esté perfecta Todo ese gran trabajo Que hay en un estudio En un toque Aparte Ya la forma de tocar Y de cantar Es otra Porque con tenerlo al público Se juega un poquito No se es tan técnico En vivo es otra cosa Se nota En los grandes artistas Cuando graban algo en vivo No tienen nada que ver A algo en estudio Sí, sí No, no entiendo Pero Cada uno hace lo que puede Con sus Con sus materiales Que tiene Yo no lo haría Pero está Cada uno haga lo que quiera Yo qué sé Hoy por hoy Está muy Para atrás la música Hoy en estos momentos Estoy hablando De lo que difunden En la radio No hay una cosa prolija Que vos la escuches En el sentido de Grabar un estudio de grabación Estoy hablando De los que Llevaron material De un baile De una actuación en vivo Exacto Capaz que en una sala Que hace un recital Sí Porque de repente Ahí tenés otro sonido Y así mismo A veces no suena igual Que un estudio de grabación En vivo no es lo mismo No es lo mismo Saluditos de Salas Multisensoriales Y Teresita Maguna Son los últimos que leo Porque ya estamos Casi cerrando No se vayan Porque queda Lo prometido La frutillita Que es el video Amigos para siempre Pero quiero saludarte Agradecerte muchísimo Por haber venido Se fue rápido la hora Se fue volando Me parece que hable más Yo que vos me parece Ah, eso seguro Yo trato que el invitado Es el invitado El que tiene que hablar Le ahorro Le ahorro al conductor El trabajo, ¿no? Contame cómo hacen Para contratarte Para ubicarte 095-067-049 Por si alguno Quiere grabar un audio Quiere hacerse filmar Un video clip O quiere tener Una letra de música Inédita para él O quiere tener Una pista O quiere llevarme A actuar a su fiesta Hoy o mañana 095-067-049 Estoy en YouTube Que se suscriban A YouTube Rubén Boyer Velarga Y Rubén Boyer Que se suscriban Que ya hay 1300 más o menos Suscritos Y este Y bueno Y en Facebook También como Rubén Boyer Pero esa es 095-067-049 Muchas gracias a vos No, por favor Y bueno Ya saben cómo ubicarlo Ahora Alguna cosita En burbuja Se puede hacer Algo chiquitito Con distanciamiento Contigo Por ejemplo Y bueno Tienen a un señor Cantante Para hacer una reunión Hacer algo diferente Y salir un poquito De este encierro Y de este aislamiento Dos género Porque eso también Te ayuda Porque si tenés que ir Para el lado del tango O tenés que ir Para el lado del cuatretazo Para el tropical Estamos en todas Me parece bárbaro Vamos a ver entonces El video Amigos Para siempre Que lo grabaste ¿Cuándo? Hace muy poquito Sí, hace muy poquito No sé si ya tiene un mes No, no, no No sé si tiene un mes Más bueno de un mes Un mes y medio Por ahí Muy poquitito Sí, sí Empezó en febrero Te cuento la La historia Se empezó en febrero Con remera Y camisas cortas Por supuesto De vangas cortas Pero ¿Qué pasa? Después vino La evolución De la pandemia Todos querían vacunarse No querían venir Este Que fue más o menos Como te decía Cuando murió Sonsol Estaba todo el mundo Con el miedo ese Sensible Y este Después me enfermé Yo tuve dos meses en cama Y se atrasó todo el video Quedó en stand-by Y lo recuperamos Ahora hace un mes y medio Que ahí sí Pero venían de a uno Que sepa la gente Que nunca estuvieron juntos Vinieron de a uno Está muy bien hecho Me parece que estuvieran Todos juntitos La edición fue lograda Por mí En el sentido De ponerlos todos juntos Como era la idea ¿No? Vieron Tienen que contratarlo Muchísimas gracias Por habernos acompañado No se vayan Quedan con el videíto Amigos para siempre Y nos volveremos a encontrar Con más encuentros de café Chau chau No es solo palabra La amistad Es el sentir más importante Al despertar El poder cantar contigo Yo no tengo más Que mi humildad En ella envuelta Aquí te doy mi corazón Lleno de emoción Y de amigos Amigos para siempre Ante el mundo Y ante Dios Será por siempre Con la más pura lealtad No lo dudes Ni un instante A comprobar Amigos para siempre Aunque estés lejos Junto a mí te sentiré Y en donde estés A tu llamado Acudiré A acompañarte A lo que sea Sin dudar Amigos para siempre Compartimos con tanto fervor Desde el momento en que Llegaste al corazón Es el cantar con vos Mi alegría Dime un hasta siempre Y no un adiós No hay despedida En el afecto Entre tú y yo Por siempre seré Tu amiga Amigos para siempre Ante el mundo Y ante Dios Será por siempre Con la más pura lealtad No lo dudes Ni un instante A comprobar Amigos para siempre Aunque estés lejos Junto a mí te sentiré Y donde estés A tu llamado Acudiré A acompañarte En lo que sea Sin dudar Amigos para siempre Nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Siempre has de contar conmigo Sé que como un día partirás Pero también sé que Jamás olvidarás La amistad que nos Ha unido Amigos para siempre Ante el mundo Y ante Dios Será por siempre Con la más Pura lealtad No lo dudes Ni un instante A comprobar Amigos para siempre Aunque estés lejos Junto a mí Te sentiré Y en donde estés A tu llamado Acudiré A acompañarte En lo que sea Sin dudar Amigos para siempre De distintos géneros Al cantar En una voz Que realza Esta gran amistad Que placer A verlos Unidos Amigos Amigos para siempre Amigos para siempre Ante el mundo Y ante Dios Se va por siempre Con la más Pura lealtad No lo dudes Ni un instante A comprobar Amigos para siempre Aunque estés lejos Junto a mí Te sentiré Y en donde estés A tu llamado Acudiré A acompañarte En lo que sea Sin dudar Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre